Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Díselo al Señor en esta noche, aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucen crieblas. Mi Dios, díselo en esta noche. Y milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucen crieblas. Mi Dios, así eres tú, aquí estás, aquí estás. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Y te amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucen crieblas. Mi Dios, así eres tú, milagroso, milagroso. Abres caminos, cumples promesas, lucen crieblas. Mi Dios, así eres tú, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucen crieblas. Mi Dios, así eres tú, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucen crieblas. Mi Dios, así eres tú, milagroso. Y milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucen crieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás, siempre estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver Tú siempre estás, tú siempre estás Tú siempre estás, tú siempre estás Siempre está sobrando en mi vida Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver Siempre está, siempre está sobrando Siempre está Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver Aunque mis ojos vean lo contrario 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 Y yo le creo a Dios 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 Y yo le creo a Dios, y yo le creo a Dios, y yo le creo a Él Y a su promesa, y a su palabra, y a su promesa, y a su palabra Porque Él no es hombre, para que mienta, para que mienta, para que mienta Siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando Siempre está, tú siempre estás, 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 tú siempre estás Tú siempre estás Tú siempre estás sobrando Aunque vea lo contrario Aunque mis ojos no vean el cumplimiento Solo que un día tú me hablaste Pero no me toca entender Me toca obedecer No te toca entender Él sabe lo que hace Él cumple su promesa justo a su tiempo Justo a su tiempo Porque la palabra dice Que lo que no entendemos ahora Lo entenderemos después Aleluya Por eso muchas veces en el camino Mientras estamos atravesando Aleluya Procesos, circunstancias, dolor Aleluya Sufrir mi tiempo La palabra dice Que es necesario Que a través de muchas luchas Y tribulaciones Herederemos el reino de los cielos Y si tú fuiste llamado Vas a sufrir Vas a llorar Pero cree Pero cree Creele a Dios Y creele a Dios Creele a Dios Porque Él es bueno Porque Él es bueno Y Él se va a manifestar Justamente en su tiempo Llámalo en esta noche Cierra tus ojos Aleluya Y conéctate con el soberano Y amé Elohim Shaddai Yire Adonai Se manifestará Se siente Se siente Se siente Se siente Se siente Tu gloria En este lugar Algo grande Va a pasar ¿Cuánto lo creen? Se activa Se activa Lo sobrenatural Y le se siente Aleluya Se siente Tu gloria En este lugar Algo grande Algo grande Va a pasar Se activa Lo sobrenatural Ódilo conmigo Si le adora 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 Él se manifestará Ódilo Ódilo Si le adora Él se manifestará Si le adora Él se manifestará Si le llama Él se manifestará Si le busca Él se manifestará Si le busca Si le llama Díselo Aleluya Y si le llama Oh Y si le adora Y si le busca Y si le adora Y si le adora Y si le busca Él se manifestará Él se manifestará ¿Sabes por qué? Él ve lo que impedía Tu presencia En mi vida Ódilo Díselo Porque ese velo Fue arrancado Aleluya Ódilo Él ve lo que impedía Tu presencia En mi vida Se rompió Y se rompió Y se rompió Se rompió Él ve lo que impedía Su presencia En mi vida Se rompió Yo no sé cuánto Lo pueden decir conmigo Aleluya Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Él ve lo que impedía Tu presencia Tu presencia Tu presencia Se rompió Se rompió Se rompió Llegó Jesús el que pelea mi batalla Llegó Jesús el que mueve Llegó Jesús el que mueve la montaña Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea El que pelea El que pelea El que pelea Tu batalla El que pelea El que pelea El que pelea